Y se estima, por darte un número, no tengo el número exacto, pero por darte un número, unos 80.000 ejemplares más o menos. ¿Y cuántos serían los libros afectados? Y hasta ahora, bueno, eso se hace una evaluación final, no la tenemos todavía, pero se estima que por el momento los libros afectados, que por ahí nos pueden estar en circulación, es un número más aproximado, 500 libros más o menos. Pero mayormente trabajo con los libros de atención al público, que fueron los más afectados en estas lluvias, digamos, si se quiere. Pero bueno, estamos a contrarreloj trabajando con algunos ejemplares, pero se están rescatando bastante bien. ¿Y en qué consiste ese proceso de rescate? Bueno, tenemos, acá no sé cómo verán, están las chicas trabajando, es mucha servilleta, mucha servilleta para que absorba la humedad. Es un trabajo que se hace hoja por hoja. A aquellos libros que no fueron afectados en su totalidad, se hacen en las hojas afectadas. Lo que hace la servilleta por ahí es absorber toda esa humedad. Y bueno, eso luego de haber terminado, de completado la puesta de servilletas en cada hoja, se prensa, llega un prensado donde se deja unas 24, 48 horas, para que termine de absorber y mantenga el libro en plano, si se quiere, y no se ondule ni nada. ¿Están colaborando el personal del Consejo Deliberante? Del Consejo Deliberante, sí, la verdad que es una gran ayuda. Lo vamos a tener durante todo lo que resta de la mañana. No solamente ellos, hay muchos colaboradores también de la biblioteca que han venido, se han sumado y han trabajado, así que bueno, siguen. Ahí están las chicas trabajando a full. Y la verdad que es una gran mano. Bueno, ¿cuál es el horario de atención para todos aquellos que quieran venir a la biblioteca? Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 12, de 16 a 20, y los días sábados de 9 a 1. ¿La cuota societaria, cuáles son los precios, valores? La cuota societaria tiene un valor de 130 pesos mensuales, así que bueno, pueden asociarse niños también, menores de 18 años, y en ese caso tienen que venir acompañados por un adulto. Pero para asociarse hay que acercarse acá, a calle Buenos Aires 256, con el documento, y completan una planilla con sus datos personales, y ya abonando la cuota, que es de 130 pesos mensuales, pueden retirar siempre de a un libro a la vez, y lo pueden tener hasta un mes en la casa. ¿Y el 16 de noviembre es la ya tradicional noche de los pijamas? Sí, exactamente. Es una actividad que sigue en pie, así que este 16 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, realizaremos la novena edición de la noche de pijamas en la biblioteca, y bueno, los invitamos a los niños y a los adultos a venir en pijamas, y disfrutar de una mágica noche en os, porque la narrativa principal va a ser el mago de os.